Hola a todos, bienvenidos a un video, aquí tenemos a Adriana Rubí Miren Adriana que es lo que está sacando, pues Adriana está ahí, tiene una cajita Con un medicamento, ¿dónde se aplica eso mi amor? ¿Dónde se aplica? En los ojos, sí Miren como hacen los ojitos Pues Adriana, gracias a Dios, agárrame acá Si no, no me voy a ver yo Hola, ¿se ve verdad? Sí Pues aquí subiditas arriba de la cama Una costumbre que yo tengo es de que siempre para sentarme Bueno yo cuando me siento, me siento, si me siento así en el piso o algún lugar Pues me gusta estar doblado los pies, ¿sí? Como en cadita Me gusta bastante porque me siento cómoda Y a algunas pues les duele, dicen que les duele acá las rodillas cuando se inclinan Pero a mí no A mí me gusta sentarme así de esta manera Ahorita pues ya estamos yo para ya Como eso a las 7 de la noche Y pues Adriana ya se puso, ¿qué es? Sí, esa es la receta mi amor Como les vuelvo a decir, Adriana ya está cómoda para un medio también Sí Que ya nos bañamos ya tarde Y pues ya esperando que se le secó su pelito Y ya se te secó, ahorita la voy a peinar Pero antes que todo les quiero comentar Este video lo tenía pendiente en hacer Pues ya le he aplicado algunas Y solo queda este paquetito sobrecito Que vienen en sobre Este es el medicamento O sea, lo que le tengo que aplicar yo en sus ojitos Acá ¿Por qué motivo? Porque ella pues Mira chiquitita Acá va a tener para En cada ojito Por el motivo del cual De que cuando ella le hizo Le hicieron revisión de la vista Ahí se vio No lo vas a regalar Ahí se vio ¿Qué? Chiquito mija La niña Pues la examinaron Veamos Eh, mamá Se ven bien ahí, ¿verdad? Sí Adriana, a ver, sabe Miren pues Mira, fijo ¿Me ves? Ahora al hacerse así, miren Ya se le mira por un lado Para el otro De igual manera Ella los dos los hace por igual Sí Entonces como que Al hacerle así Así O sea No hay No hay No hay desvío En la vista Al taparle uno Ella pues Le decimos mira para acá Mira para allá Ella mira Igual 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 El problema No, no lo es que para El problemita El problemita era De que ella Pues Dicen que su nariz es así Chiquita Muy chiquita Y pues se la veis desarrollando A menudo Que pase el tiempo Pero Habían comentarios Que no muy Estaban convencidos De los resultados Y pues que me comentaban ahí Que buscara Ayuda profesional En otra parte Si es cierto Es cierto Pues ahorita Al menos ya nos quitamos Una duda Una duda De De llevarla De llevársela a alguien Va que con sus estudios Su Su Experiencia La examinó Nos quitamos un susto Clínicas Donde Donde examinen Más a fondo Pero En 100 Con el aparatito Que le miraron Hasta adentro Ella no No es que no mire Una niña mira bien No es que no mire Otra Que Adriana Es Bueno tal vez así Desde que nació Verdad Si es ella Pero no se le ve Tan Fuera de lo normal A ella No se le ve Tan extraño Porque yo he visto He visto Desvíos de ojitos Así que Que se ve muy Muy mal Va Si No es que yo tampoco Diga Ay no quiero Averiguar O por miedo No la llevo Bien Ya le vamos una vez Pues ahorita Vamos a tratar De llevarla nuevamente Pero Entre un tiempecito Verdad Haya la capital Para que chequeen Más a fondo Va Y cuando ella Le miraron Por el aparato Lo único Que haya A ello Yo le digo Mal de ojo Les digo yo Mal de ojo Les digo yo Pero Ellos le llaman Infección Infección Ajá Infección En el ojito Ahí a veces Le sale La otra vez Como Eso que El tiempo De mango Va Melan Mucho mango Entonces como que había Muchos mosquitos Y eso Hasta A mí Miren ustedes Aquí Como que uno se bañara Abuela Entonces los mosquitos Nos seguían Y nos seguían Nos seguían Ahí Entonces ella Como que tanto mosquitos Ella me decía Mira mamita Y se restregaba así Entonces eso Le llaman ellos Una infección Va En el ojito Porque se le chileaba Le salían chelitos Yo me recuerdo Que incluso Estuvo Un día Se levantó Así ve Pegado A los ojitos Yo me asusté Adriana Que te meles Pero antes A mí también Me solía pasar Sí A mí también Va Ah Vengan En el otro Estaba con una cosota Así ve Sí Es un escupelo Hinchado Aquí ve Pero ya no me sale Ya Pero por qué Te dio eso No sé Es un cañetito Espérate mamá Solo te digo Entonces es un Escupelo Escupelo Le llama aquí Pues ha de tener Otro nombre Sí Entonces se le pone El ojo así Con una chibolita Así ve Y duele Y duele Bastante Y se le achina Uno así Sí Pues yo me asusté Porque yo decía Será que a Adriana Le dio eso Dije Tan bueno Tú tienes el pelo Bien melito Sí Bien lísimo Pues cuando me di cuenta Lo tenía pegado Mira mamá No miro Empezó a llorar Porque no miraba Yo le limpie así Con agua Lienzo de manzanilla Le hice así Con un trapito Le limpie bien La bañé Y la hacía bien Le limpie eso Lo que yo le compré Fue un gotero Un goterito Fui a la farmacia Le compré un gotero Pero eso es Una Es algo como que Es de mi parte Que yo dije De men gotero Que sea pediátrico Para ella No fue que me lo recetaron No es igual No es igual Como que uno se automedique Va sin consulta médica Por esta vez Yo le comenté Eso también Al doctor Va a lo que está ahí Y le dije Que Le llamamos Yo doctor Le digo Entonces él Ve a fondo Y me dijo La niña no tiene nada Más Ya quiere que se lo eche Ya está cómoda mamá Está linda Con su rodita Está linda No molesta Yo le digo Doctor Le digo Pero si le comenté Sobre lo que le había pasado En el ojo Entonces él Lo único que vio Es como una infeccioncita Así en los ojos Trae la indicación Como se le tiene que aplicar Dice Paso número uno Retire Gire la tapa Número dos Número dos Dice que ya aplique Número tres Dice presione suave La unidosis Para Instilar Una gota En el ojo Una gota En el ojo Dice Número cuatro Cierra la Unidosis Presionando la tapa Contra la boquita Dice Miren Después es esto Entonces Y cerramos la tapa Esta no ha abierto Ninguna Qué bonito Sí Qué bonito Cómo están Entonces le explico Aquí a todos los suscriptores Que gracias a Dios Pues Adriana No parece ni un dolorcito De cabeza Bueno cuando se enferma Sí Pero yo hubiera Hecho notar eso Vean ahí Está acostadita Sí A ella no se le ve Ningún desperfecto Y cuando mira tele Pues aquí nos acostamos Acá Y la tele está hasta allá Entonces siento Que está lejito Va por ahí Cuartito Que está bien Agosto Está lejito Tampoco se permanece Ella viendo ahí Tabletica De eso Entonces Ella Pues no 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 me ha dado Una molestia Igual De igual manera Yo le digo Mira mamita Mira Sí La vista No es Que ella no mire Que ella se Tenga defecto De que no mire No es ese problema Es el problema Que vamos a ver Si cuando ella más grande Yo siempre Me digo Que estaba haciendo Así Y me dice Tú no eres El doctor Me dijo No sabes Me dijo Porque ahora esta vez Mira mi hija Y el hábito Tú no eres la doctora Me dijo No sabes Es que Adriana Le digo yo Y ella dice Que está contenta Al inicio Me dijo Que pensaba Que se iban a burlar Que iba a usar lentecitos Yo Estaba tan segura Que iba a usar lentecitos De ahí Me dijo Que estaba triste Porque ya no le recetaron lentes A gente Ya no sé Qué querés Pero Qué bendición Porque uno Cuando Pues cuando Tiene a sus hijos O Está en el vientre Uno quiere Que todo salga bien Sí Uno quiere Quién va a querer Que un hijo Le salga malito Pues no Que son muy chiquitos Pero ella Ella no No ha dado motivos Así De su De que tenga una inquietud Al buena vista No Es muy lista Porque Me dice unas cositas Que Nadie nos Nadie nos Sí Con el simple hecho No lo vas a tapar Con el simple hecho Que me dice No me dijo Porque tú no eres la doctora No tienes aparatito Me dice Para que Que mire Mira Y cómo me vas a examinar Me dice Ay no Qué bien lista Le digo yo Y venía contenta Ese día que venimos Vino ella contenta Decía Ay ya no No me pusieron lentes Decía No No estoy mala De los ojitos Gracias mamita Decía Gracias mamita Por llevarme al doctor Decía Porque ella también Se le metía De que sus ojitos Yo no se lo decía Pero Antes de que sucediera Que nos fuéramos Le dije Un día antes Dos días antes Íbamos a ir a una Revisión de la vista Y ella me dijo Que si ella usaba lentes Que yo también Tenía que usar unos lentes Igual que mi mami Y pues es tan inteligente Verdad Y astuta Entonces ella Gracias a Dios Mi hija Pues está ahí Está sin novedad Espérate mi amor Va Cerrate bien Yo que te iba a amarrar El pelo Ya no te lo amarré Mira Hola amigo Decía Me estoy aplicando Mis gotitas Estoy aplicando Mis gotitas Me van a caer Muy bien Me van a caer Muy bien Para el Para el bienestar Mío Decía Like por Adriana Que no llore Cuando se lo aplique Like amigos Comenten Que no llore Adriana Y que no se levante Luego Mira como se abre el ojo ¿Ahorita el ojo quiero ver? ¿Lista Adriana? Sí Lista Ahí se está abriendo el ojo Miren eso Miren Adriana Como se abre el ojo Y yo diciendo Que iba a llorar No arde No arde Una gotita En cada ojito Primero Ese Y después El otro Exacto Mira Mira Miren Pues lo cierra Abre Vean Así no Miren Ella es lista Porque solo tiene así Y ya cuando lo vuelve a aplicar Lo cierro No me van a evitar Quítese la malta Si no me va a hacer trampa ¿Sí? No A ver Uno tiene que terapiarse con ellos Tiene que buscar la manera que ellos Se dan Porque yo eso hago A veces cuando un remedio hago Pues le canto algo Para que Que ellos No se sientan Andan así Abre el ojito Pues mamá Es que eso es lo que cuesta Comer Mamita Abrilo Miren Miren Gracias a Dios Ya los Los resultados Pues Una gotita No mamá No lo cierres Si no se va a regar ¿Sí? ¿Sí mi amor? ¿Sí? No lo cerres Porque si no No va a funcionar Mija Y todo Se lo va a echar No Es una gotita Ahí está El otro ¿Ya viste? No lo va a instaurir No, no, no Te lo tocas Una gotita nada más Ahí está Ahí está Ajá La Le cayó No, no, no No te venías ¿Por qué? ¿Por qué le aplico? Porque Con la consulta Que yo le hice Cerra Cerra los ojos Que yo le hice al Al doctor Pues me dijo Que 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 para que ella No padeciera De esa infección Va de esos chelitos Que se le ponen Así los ojos Que le aplicara eso Por Hasta que se termine La caja Y pues ella no va A padecer De una infección En los ojitos Sí No arde No arde No porque todavía Ahí mira Y ya abrió los ojitos ¿Sí? Y abrió los ojitos Sí, pero mira Lo bonito que luego sepas Y la otra Solo se lo he hecho Y se paraba Así no Le digo yo Y mira Aquí dice Aquí dice la docina Vamos a ver Dice Pues vamos a dejar El video por aquí Y pues yo ya lidié Con Adriana Amigos Así es que Adriana Gracias a Dios No tengo Complicaciones con ella Pero sí Complicaciones un poquito Porque tengo que jugar Adiós y bendiciones Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver